Música Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha podrán acceder a créditos puntuales en situación ventajosa gracias al convenio que el gobierno regional ha renovado con siete entidades financieras. Con el fin de que el interés se mantenga en un tipo lo más bajo posible con Euribor al 0,8 y así facilitar liquidez al sector más vulnerable de la cadena agroalimentaria. Un interés que según ha recordado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, es el mismo que se fijó en 2016 cuando se firmó este protocolo. Con ello se pretende facilitar que los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas puedan incorporarse a la actividad y a la vez incentivar el relevo generacional y la ejecución de inversiones en el campo. Este convenio ha sido renovado con las entidades financieras Banco Santander, Eurocaja Rural, Global Caja, CaixaBank, BBVA, Ibercaja y Cajamar. Música El gobierno regional ha ampliado el crédito dotado inicialmente con 12 millones de euros hasta los 27 millones de euros para la transformación de flotas de transporte de mercancías y viajeros de empresas privadas que prestan sus servicios por carretera, así como aquellas empresas que realicen transporte privado complementario. Las actuaciones que pueden acogerse a subvención son achatarramiento, adquisición de vehículos de energías alternativas, retrofit o cambio de motor, implantación de puntos de recarga eléctrica asociados a los nuevos vehículos y la adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias. Música Los dulces navideños son imprescindibles en estas fechas. Su elaboración se trata con mimo para llegar a la mesa. Los últimos tres meses han sido cruciales en esta fábrica de consuegra. Una campaña que dura aproximadamente tres meses, empezamos en octubre y dura hasta el día de la lotería, ¿no? Entonces los productos fundamentalmente son los mazapanes, ¿no? Los mazapanes con y sin relleno. Luego hay otras especialidades como son las anguilas decoradas, las pastas de almendras, los empiñonados, es decir, tenemos una gama que alcanza los 18 o 20 productos distintos. Una campaña normal. Yo la temía dura por el incremento de costes, sobre todo de la energía y de alguna materia prima, pero bueno, se ha ido encauzando y la verdad es que podemos considerar una campaña normal. Se distribuye principalmente a mercado nacional, aunque el internacional está ganando terreno. La producción de mazapan se circunscribe fundamentalmente al 90% al consumo nacional, pero bien es cierto que también hay muchos españoles por el mundo que consumen este producto y nosotros tenemos clientes desde Estados Unidos a Francia, en París. En París tenemos un cliente muy asiduo que surte de estos dulces a todos los españoles que hay en esa zona, ¿no? Para este año hay algunas novedades que se incluyen dentro del catálogo de productos. Todos los años se crea alguna novedad, sobre todo en recubrimientos con chocolates o en rebozados. Este año no hemos sacado ninguna, todos los años acertábamos a sacar alguna otra, ¿no? Pero este año concretamente no se ha sacado ninguna nueva. Sin embargo, te puedo decir que tenemos porciones de turrón de choconuez, que es de chocolate, bañado en chocolate, tenemos porciones de turrón de crema tostada, tenemos infinidad de productos que vamos sacando año tras año. Hay algunos que se quedan en la prueba y hay otros que sin embargo siguen y perduran en el tiempo. Y es que ya son muchas generaciones las que llevan en esta fábrica poniendo dulce a la Navidad. Yo soy ya la tercera, pero bueno, ya está la cuarta en danza, ¿no? Ya están por aquí pululando la cuarta generación. Inició esto mi abuelo en el año 1915, posteriormente cogió el relevo mi padre y ahora yo. Y bueno, pues con el tiempo tendrán que ser mis sobrinos o mis hijos los que tiren del carro, ¿no? Porque yo ya estoy al borde de la jubilación. Distintas formas, pero un sabor muy particular en estos días de Navidad.